De manera sigilosa, casi imperceptible, el precio del gas fue modificándose al grado que en dos años han sumado un incremento de más de 100 pesos en un contenedor de 20 kilogramos, manifestó Ignacio Tuyub, un joven emprendedor que maneja una popular cafetería en la cabecera municipal. Obviamente sí nos afecta demasiado, es un producto que nosotros obviamente que lo ocupamos de ley, es un producto básico. Expresó entre el sistemático encarecimiento del energético y las bajas ventas producto de la pandemia, los empresarios formales del ramo han tenido que ingeniárselas para seguir adelante. Aún así, en la pandemia nosotros buscamos no estar modificando nuestros precios debido a la competencia. Manifestó, como él, espera en el arribo de la muy publicitada empresa del gobierno del gas del bienestar, pues de ser cierto que sus precios son considerablemente más bajos, seguramente el producto será ampliamente preferido, no solo por los empresarios, sino también por la población en general. Para Canal 10 se informó Juan Ojeda.